Yo he enojado, la verdad. Ah, por tu Toluca, claro. Bueno, pues se unen en esta edición de SportsCenter Héctor Huerta y Mauricio May. Compañeros, ¿qué fue lo mejor de la jornada 3? ¿Será que por fin ganó Cruz Azul? Bueno, buenos días y saludos para todos. Me costó trabajo, cabe mencionar, esta fue la que más trabajo me costó. Lo bueno me quedo con este partido, porque creo que hubo de todo. Hubieron goles, cuatro goles en una jornada que a mi entender fue aburrida. Y hubo además polémica arbitral. No sé si acuchillan del todo, Merca, al conjunto del Toluca. También creo que hay un señalamiento en contra de Chivas. Pero bueno, pues al final es dos goles por dos y se me hizo un partido entretenido. Héctor Nivela, el comentario, por favor. A mí me pareció que lo mejor fue la reacción de Cruz Azul. No solamente por la victoria, que fue contundente, por el rival, que es uno de los más calificados de la liga, sino porque el rendimiento me pareció muy bueno. Cruz Azul jugó muy bien, intenso desde el primer minuto, consigue el gol al minuto dos. No paró de ir al frente, al frente, 22 llegadas de gol, 22 llegadas al marco contrario, no todas con posibilidad de gol. Pero un equipo muy intenso, parecido al 5-2 de la América, con Siboldi. Esto da a entender que ya completándose el equipo, volvió Lisnowski, volvió Edgar Méndez, volvieron muchos jugadores que eran del plantel y que por distintas razones no habían estado. Hoy se vio un equipo más compacto. Le falta todavía, Jiménez participó mucho, pero le falta el gol. ¿Qué tal ayudarán los refuerzos a este Cruz Azul? Pues ya van llegando apenas. Ahorita contamos con Luis Romo, que hizo un gol, inclusive el tercer gol. Y Zepelini en la banca, pues lógico, el primer partido, formándote en la barrera, no puedes dar la espalda a la pelota, le pega en un pie y se mete en autogol. Digo, ese es de primaria, de no dar la espalda a la pelota nunca. Hoy lo dejó en la banca, luego entró de cambio. Pero ahí van. Y en cuanto se conformen, yo creo que los cinco refuerzos, ya jurado no va a jugar, porque va a jugar Corona. Pero los otros cuatro que van a jugar en campo, puede ser mejor Cruz Azul todavía. Lo malo, mi estimado Mau. Lo malo, lo triste, lo que uno nunca quiere que suceda, la lesión de Pisuto. Sí, caray. Apenas con seis minutos en el terreno de juego y viene esta lesión tan fuerte, que seguramente lo tendrá alejado de las canchas por lo menos seis meses. Un futbolista que había sido de lo mejor que había presentado la selección mexicana en el pasado mundial de la especialidad de la sub-17. Se le da la oportunidad de debutar en primera división y con muy pocos minutos, insisto, en el terreno de juego, le viene esta tremenda lesión. Y me quedo con esa reacción del Chapito Montes, que estaba muy cerca. Él lo vivió ya en carne propia, previo a la Copa del Mundo de Brasil. No, yo lo malo me quedo con... Pues, ¿dónde están las Galácticas? ¿Dónde andan las superchivas? De cuates con el VAR, ahí andan. Pasaron aceite al final para sacar el empatito, porque estaba para perder el partido. Esa mano que no le marcan al Pollo Briseño de último minuto, es clarísima, clarísima. Toca primero la pierna, ¿no te parece tú? No, yo creo que es directo a la mano. Y el penal que le marcan a favor del Guadalajara, tampoco era penal. Un soplido por detrás. Ese sí no era penal. El árbitro muy mal para los dos lados, yo creo que muy mal el árbitro. Y bueno, pues aquí, yo creo que el Guadalajara no se encuentra, no encuentra el funcionamiento. Y esta mezcla de los nuevos que llegaron, que son ocho, bueno, siete, porque al final Guzmán no, pero estos siete que llegaron a integrarse al equipo, no se acomodan todavía. El mismo Tena no les haya lugar, a Calderón lo ponen en un lugar que no es. En fin, no veo todavía las superchivas. No los veo. Están en problemas, ¿no? Pues sí, están en problemas, aunque con los puntos que tiene, todavía no podemos considerarlo como un mal arranque. ¿La sorpresa? ¿Alguna sorpresa en específico que les haya llamado la atención? Para mí la sorpresa a Cruz Azul. Ya lo daba Héctor como lo bueno. Para mí es sorpresa. Yo no sé si ustedes se atrevieron a ponerle en la quiniela a Cruz Azul, entendiendo que el rival era Santos. Ya recordaba Héctor aquel capítulo de Cruz Azul contra América. Durante gran parte del juego aquel América lo juega con 10 hombres por la irresponsabilidad, por la imprudencia de Roger Martínez. Le recuerdo otro capítulo brillante al Cruz Azul de Robert Dante Siboldi, el que le gana a Tigres en Estados Unidos. Y para mí este ha sido el mejor, porque este fue regular a lo largo de los 90. Intenso, intenso, intenso. Yo la sorpresa la doy para Pumas. ¿Quién esperaba a Pumas que amaneciera de líder hoy? Ni sus fanáticos. Ni los mismos Pumas, yo creo. Además con siete goles, el equipo bien, los dos ganados en casa, empató 4-4 de visita con Juárez. Pumas está sorprendiendo a todos y han recobrado nivel jugadores muy importantes ahí en el equipo, Vigón entre ellos, que ha vuelto otra vez a la titularidad. Pablo Barrera anda bien. Pablo Barrera, que mejoró muchísimo el rendimiento, encajó muy bien Saucedo, Fabio Álvarez encajó de maravilla. Bien, Pumas, bien, bien, Pumas este torneo. Pumas, bien, 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 Gracias.